hola clípetes hoy tenemos en el clíster lab un videorama musical pero no un musical como en los de broadway no bueno mucho mejor dónde va a parar y sin movernos de casa porque hoy tenemos dos dispositivos que vamos a utilizar para disfrutar de la música tanto solos como en compañía y para ello tenemos aquí las dos últimas apuestas de huawei en este campo el altavoz huawei sound x y los auriculares con cancelación activa de ruido huawei freebats estudio vamos a verlos y a oírlos pero antes de nada lo que hemos hecho es emparejar los dispositivos ambos funcionan mediante tecnología bluetooth con lo cual simplemente conectándolo a un dispositivo con bluetooth funcionan para poder escuchar música pero mejor que mejor si los configuramos con la aplicación a y live una aplicación que nos permite tener nuestros dispositivos del hogar conectados para además poder acceder a diferentes configuraciones y empezamos con el altavoz con este altavoz sound x un diseño así muy orgánico redondeado cilíndrico muy bonito en color negro que es un altavoz la mar de curioso porque pues porque normalmente los altavoces disponen de un sub buffer que muchas veces están en la parte inferior en esta ocasión nos encontramos con que tenemos dos sub buffers uno en este lateral y otro en el lateral opuesto la idea precisamente de estos sub buffers es que nos den unos graves bastante contundentes pero que sin embargo anulen las distorsiones por eso esto de enfrentar uno de los sub buffers contra el otro aparte de estos sub buffers simétricos para unos graves más profundos por supuesto dispone de twitter en esta ocasión tenemos seis twitter en la base por aquí por aquí por aquí que nos ofrecen sonido en 360 grados un sonido que está justo dentro de esta especie como de malla de tela negra si tocamos en la parte superior nos encontramos con un panel táctil a color disponemos de control de volumen subir y bajar un botón multifunción y en la parte de arriba tenemos la posibilidad de activar y desactivar el micrófono además hay una iluminación alrededor en forma de aro que nos indica diferentes estados y para qué queremos este micrófono bueno pues el micrófono sirve para dos cosas la primera es para escuchar el sonido que se está generando en la habitación y por lo tanto ajustar la acústica del altavoz al espacio en el que estamos de tal manera que obtengamos un sonido de mejor calidad porque está reconociendo donde el sonido rebota y lo que hace es pues eso ofrecernos una acústica apropiada y por otro lado nos permite utilizarlo como manos libres es decir si nos llaman por teléfono si llamamos nuestros por teléfono podemos utilizar el altavoz para mantener ese tipo de conversaciones para lo que nos sirve de momento es para utilizarlo como asistente digital para darle órdenes y demás no sabemos si celia llegará en algún momento con alguna actualización si nos fijamos en la parte frontal de este altavoz negro brillante piano nos encontramos con el simbolito de nfc para qué pues porque además de poder compartir la música mediante bluetooth además de poder utilizar la red wifi podemos mandar directamente la música utilizando la tecnología nfc que en el caso de huawei lo llaman one hope por ejemplo que estoy escuchando música clásica y voy a casa de un amigo que tiene el altavoz y lo quiero escuchar allí pues se traslada automáticamente os pondría la verdad música como un poquito más moderna pero es que no puedo porque hay una lista de reproducción en huawei música que si tenéis el servicio os la recomiendo que es esta de los hits 2020 que tiene una selección brutal de canciones que me gustan un montón lo que parece claro no la puedo poner porque si no viene youtube con el copyright y zasca con este servicio puedo acceder a millones y millones de canciones vamos es un servicio como el de spotify por ejemplo pero además nos permite gestionar la propia música que tengamos en nuestro dispositivo móvil como pues accediendo a biblioteca yo tengo aquí pues unas cuantas canciones libres de copyright de estas que nos deja youtube utilizar y entonces pues voy a poner por ejemplo pues está que es un poquito así como más animada y aprovechando que tengo esta música puesta y que puedo subirla a tope pues podemos escuchar un poquito más el altavoz pero el altavoz nos permite diferentes configuraciones voy a cambiar a diferentes recreaciones de estancias acústicas para ver si podéis notarlo a través del vídeo sé que es un poquito difícil pero bueno voy a intentarlo estudio sala de concierto electrónico aquí se nota un poquito más cañerito por ejemplo sonido melodioso que este es el perfecto para escuchar música clásica voy a subir un poquito más mega bajos bueno mega graves coro bueno pues después de este concierto que espero que os haya gustado aunque la interpretación no haya sido mía yo toco infinitamente mejor si supiese tocar pues deciros que el altavoz pesa 35 kilos es decir que es un altavoz que pesa que tiene su peso y que no es una cosa como para andar llevándonos la por y que tiene como una especie como de base de gomita que también absorbe las vibraciones para que el sonido sea mejor como habéis escuchado es un altavoz potente la verdad es que se escucha muy bien y desde luego es un buen dispositivo para compartir la música en casa o si va a decir con los amigos pero los amigos cuanto más lejos mejor por lo menos de momento pero ahora vamos a hacer un experimento imaginaos que yo estoy a tope con mi música la estoy escuchando la estoy disfrutando pero tengo que salir de casa porque tengo que irme que le vamos a hacer me tengo que ir a trabajar bueno pues estoy escuchando la música cojo mis auriculares y se traslada la música directamente a ellos y lo sigo escuchando sé que no lo estáis escuchando pero lo puedo asegurar se traspasa la música que yo tengo aquí lo tengo conectado para que directamente cuando me pongo los auriculares pues vayan a ellos y estos auriculares son los freebats estudios son los últimos auriculares de huawei de hecho son los primeros supra auriculares que hacen supra auricular quiere decir que cuando te los colocas te cubren toda la oreja lo que hacen que sean más cómodos y que puedan ofrecer una mayor calidad acústica son unos auriculares muy bonitos están disponibles en este color dorado y también están disponibles en un clásico color negro y son además una cosa también importante ligeros así que son ideales para poder sacarlos de casa y poder seguir disfrutando de nuestra música disponen de diversos botones por aquí el botón de encendido apagado y el botón de configuración de bluetooth para poder conectarlo con hasta dos dispositivos al mismo tiempo es decir que podemos estar haciendo una videoconferencia en el ordenador y si de repente nos llaman al móvil podemos pasar el audio a nuestro teléfono móvil sin tener que estar haciendo sincronizaciones posteriores pero además de los botones físicos disponemos de un panel táctil para realizar las funciones básicas cuando estamos escuchando música por ejemplo subir y bajar volumen pasar de canción pausar y también por supuesto contestar a las llamadas de teléfono y colgar los freebase estudio tienen un diseño muy minimalista con acabados en acero inoxidable y si os fijáis las almohadillas los auriculares propiamente dichos tienen una ligera inclinación que hacen que se ajusten a nuestras orejas que como veis no son perfectamente rectas sino que también tenemos una ligera inclinación como los auriculares además son muy ligeros esta ligera curvatura hace que sean también muy cómodos pero vamos a hablar ahora de la cancelación activa de ruido para lo que integra ocho micrófonos cuatro en cada uno de los auriculares con esto lo que hace es reconocer el ruido que hay en los diferentes ambientes y lo cancela de una manera o de otra para hacer que nuestra música se escuche lo mejor posible que por supuesto no tengamos interferencias de fuera de hecho esa cancelación activa de ruido puede estar en tres niveles una que es total para un aislamiento completo de lo que sucede a nuestro alrededor algo que podemos controlar directamente también con la aplicación i live le daríamos aquí a cancelación de ruido y entonces ahora mismo casi no me estaría escuchando ni yo misma también podemos desactivar la cancelación de ruido en este caso tendríamos el aislamiento que corresponde a tener dos almohadillas aislantes en nuestras orejas mientras escuchamos música es decir escucharíamos algo de lo que sucede pero no todo pero tenemos un tercer modo imaginaos que estoy en la calle imaginaos que yo necesito escuchar lo que está sucediendo o que yo soy muy cotilla porque quiero aparentar que tengo los auriculares puestos pero me quiero estar enterando la conversación de la de al lado yo nunca lo he hecho el ojo bueno en cualquiera de los casos ahí tengo el modo de atención lo que hace este modo es que utiliza los micrófonos para trasladarnos el sonido de fuera a los auriculares haciendo especial hincapié en las frecuencias de voz para que podamos entender las conversaciones y lo que nos están diciendo este modo lo denominan modo de alerta es decir un modo en el que sepamos qué es lo que sucede a nuestro alrededor y no estemos completamente aislados adicionalmente seis de esos micrófonos se utilizan para mejorar las llamadas de voz esto que quiere decir pues que así podemos obtener nosotros un sonido más nítido cuando estamos escuchando a nuestro interlocutor pero a su vez nuestro interlocutor nos escucha mejor porque esos micrófonos lo que hacen es cancelar el sonido el ruido que hay a nuestro alrededor y cómo se escuchan estos freebats estudio bueno pues os vais a tener que fiar porque no lo vais a poder escuchar como habéis podido escuchar este y la verdad es que el sonido es fabuloso la cancelación de ruido también funciona muy bien sin ningún tipo de corte es fluido además también tienes la posibilidad de personalizar el audio si te gustan un poco más los graves y si te gustan un poquito más los agudos si quieres ponerlo también en el modo estudio si quieres escuchar rock etcétera la autonomía de estos freebats estudio es de 24 horas voy a peinar un poquito si no estamos utilizando la cancelación activa de ruido si lo hacemos es aproximadamente de unas 20 horas luego dependiendo de si hablamos más hablamos menos bueno pues tiene un poco de autonomía más o menos pero desde luego con 24 horas sin cancelación tenemos autonomía para un diátero bueno y como esto está terminando me voy a poner los auriculares y me voy a seguir escuchando esa lista de reproducción de huawei música que tanto me gusta ah bueno los precios que queréis saber los verdad vale pues el huawei sound x tiene un precio de 199 euros y estos huawei freebats estudio tienen un precio de 299 euros ahora si me pongo la música nos vemos en el siguiente vídeo grama